La clave oculta, con Miquel Figueroa. 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 Lo que sí, si esa situación se mantiene en el tiempo, por ese esfuerzo que está realizando el cuerpo ante esa explosión química que se produce, naturalmente se produce un desgaste y entonces es cuando se produce esa situación negativa que puede llegar a tener repercusiones en nuestra salud que pueden perdurar en el tiempo. Dicen, de hecho, que lo único que no cambia es el cambio. La vida es cambio, nos guste o no. Dices, además, una frase muy potente que yo le había escuchado más o menos a Jiddu Krishnamurti, que es que sufrimos por no aceptar lo que es, por no aceptar la verdad. Sí, sí, sí. Es que eso es lo que nos produce más ansiedad, es el resistirnos. O sea, nosotros creamos nuestras propias resistencias. Hay una situación y queremos que se resuelva de una manera como muy cuadriculada. Entonces, hay veces que sí que podemos resolver y otras veces simplemente hay que aceptar que las cosas son como son. Si puedes resolverlo bien y si no puedes resolverlo, no está en tu mano, entonces es mejor aceptarlo tal como es y seguir adelante. Es aquello de, si tienes un problema, no te preocupes. Porque en lugar de preocuparte, ocúpate. Que se puede resolver, pues no te preocupes. Y si no se puede resolver, tampoco te preocupes, porque lo único que puedes hacer es aceptarlo y seguir adelante. Lo que pasa es que es cierto que así de buenas a primeras no es algo sencillo. Claro, claro. No es algo sencillo. Sí que es fácil, pero no es sencillo. No sé si igual estoy liando un poquito la explicación, pero todos tenemos esa capacidad innata de superar los obstáculos. Es un hecho, es un hecho. Viene dentro de nuestra naturaleza evolutiva. Pero desde que nacemos, todas las creencias, todos los conceptos educativos que nos van instalando, nos generan unas expectativas. Entonces, cuando nos encontramos ante algo que no coincide con esas expectativas que nos hemos generado, ahí está nuestra capacidad para adaptarnos, esa resiliencia, esa capacidad de decir, bueno, me voy a adaptar a esto, voy a sacarle provecho y voy a seguir adelante. Bueno, como tú dices, es una cosa, habrá gente que diga que esto es fácil de decir, pero luego hay que aplicarlo. Bueno, mira, últimamente me estoy encontrando con, que me vienen muchos empresarios. Claro, el empresario te viene con un estrés y te dice que, bueno, que quieren resolverlo y lo más curioso es que dicen, lo quiero resolver rápido. Entonces, aquí a ver, ante una situación de estrés, que hay ansiedad, que ya la cosa se ha disparado, tenemos dos opciones. Podemos recurrir a la química y podemos recurrir… Pues, pastillas, droga. Sí, bueno, pastillas para dormir, para relajarnos o bien pasar por un proceso de decir, bueno, voy a tomar las riendas de mi vida y superar esto. Entonces, las pastillas, la medicación es buena en un momento, si es un momento crítico, pero luego tenemos que poner por nuestra parte. Entonces, lo que a mí me gusta trabajar con nuestros empresarios es, vamos a trabajar pero no te estreses para quitarte el estrés. Porque esto no es una cosa que sea instantánea. Necesita trabajo y necesita disciplina. Entonces, a mí me gusta trabajar con ellos dándoles herramientas. O sea, cada persona reacciona de una manera distinta y ante esto tampoco no es que haya una fórmula mágica que se pueda aplicar a todo el mundo. Dar opciones, es decir, mira, puedes hacer este ejercicio, lo practicamos. Además, son cosas que tampoco es que requieran mucho tiempo. Porque les dices meditar y piensan, ostras, que no me puedo pasar dos horas al día meditando. Bueno, es que no hace falta dos horas. A veces puedes dedicarle diez minutitos y es una cosa que progresivamente tú irás viendo cómo te funciona y le irás pillando el gustillo. Y aprenderás a priorizar en pos de tu salud aquellas cosas que te son más beneficiosas. Entonces, el aportar estas herramientas es eso, es dar las herramientas y luego practica por ti mismo. Entonces, no son cosas que duren mucho tiempo. Lo que sí que me gusta luego es mantener un contacto y hacer un seguimiento. Ver que esa persona, ostras, pues he probado este ejercicio, me ha funcionado muy bien. He probado aquello otro, me ha funcionado también muy bien. O qué podría hacer también, porque hay cosas que se pueden hacer en casa, cosas que se pueden hacer en el mismo lugar de trabajo. Y eso les va muy bien, porque aprenden a hacerlo un hábito. Claro. Enseguida hablamos, vamos a hablar de las herramientas, de estas herramientas de las que hablas. Algunas, evidentemente, pues vamos a pasar un poco por encima. O sea, vamos a tratarlo con el tiempo que tenemos aquí en la radio. Si alguien, recordamos que si alguien quiere entrar un poco más de lleno, pues podremos contactar contigo. Naturalmente. Tenemos este libro, Técnicas de Relajación para Momentos Difíciles. Pero me gustaría, has dicho una cosa, que no todo el mundo afronta las cosas de la misma manera. Y es que hay como, en mí, hay como un debate sobre la importancia de las circunstancias en el binomio, diríamos, circunstancias, estado interno. Porque muchas veces decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y pensamos, es que me pasa esto, pasa lo otro, pasa lo demás allá. Y a lo mejor no damos la suficiente importancia a lo que está ocurriendo en nuestro interior, ¿sabes? En vez de pensar, a lo mejor, que son las circunstancias las que están determinando mi estado, a lo mejor es el estado en sí el que tendríamos que trabajar, ¿no? Sí, aquí juega en un papel muy importante nuestra gestión de las emociones. Porque son las emociones las que nos generan un filtro en lo que es la percepción del mundo. O sea, nuestro estado emocional nos permitirá identificar lo que está sucediendo en el exterior de una manera u otra. O sea, según como estemos, podemos apreciar las cosas de una u otra manera. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, para ver cómo entender el tema este emocional. Vamos a imaginar que son las dos de la madrugada y que el vecino de arriba empieza a hacer un ruido espantoso. Pasos arriba, pasos abajo. No para, venga ruidos, hará golpes, hará una puerta que se abre. Entonces, son las dos de la madrugada y tú estás pensando, me tengo que levantar a las seis de la mañana y el vecino este me está tocando aquello que no suena. Y tu nivel de enojo empieza a subir. O sea, te pones nervioso porque no puedes dormir. Te empiezas a sentir ya un enojo que empieza a pasar a un grado ya de cabreo soberano. Y ya dices, bueno, es que voy a subir y le voy a decir cuatro cosas. Bueno, por lo que sea que la situación, por lo que sea en ese momento, pues se calma, pasa. Dices, bueno, son las tres de la madrugada, parece que la cosa se ha calmado, voy a intentar dormir. Pero tienes ese ludo de esa ira. Dices, cuando lo veas que, vamos, le voy a decir cuatro cosas porque, vamos, no puede ser que ande así esta persona. Y al día siguiente, cuando vuelves de trabajar, te encuentras al vecino. Y, hombre, oiga, que ayer, pues mire, eran las dos y peco de la madrugada y estaba usted haciendo un ruido tremendo. Y, oiga, ya está bien porque yo también tengo que descansar. Vivimos en comunidad, lo justo es respetar a los demás. Y entonces el señor este te dice, disculpa, es que mi hijo se puso enfermo y entonces empecé a ir para arriba y para abajo para intentar aliviarle. Y hasta que se puso bien, pues no pude parar. Claro, en el momento que entiendes qué puede estar pasando fuera, que tu mente está receptiva a, ostras, igual está pasando algo, entiendes y tu emoción cambia. Ya no es un enojo, ya pasa a ser una compasión de decir, ostras, pobre hombre, porque si me pasara a mí, a mí me gustaría, pues también, claro, no piensas en ese momento. Te pones en la situación de ese hombre y dices, sí, tienes razón, vale, pues lo entiendo. Pero en ese momento, al desconocer tú la situación, has perdido el control de tus emociones. Claro que cuando llega una situación así, claro, no te puedes poner a pensar todo lo que puede estar pasando. Pero sí que nos puede ampliar un poquito las miras, ¿no? Pues si tenemos un vecino ruidoso y nos da por saco por la noche lo mejor que podemos hacer, si es una situación puntual, pues una situación puntual. Si se alarga en el tiempo y es que el vecino, pues por lo que sea, vive así y el edificio no está bien insonorizado o lo que sea, casi que lo mejor será ponerse unos tapones e intentar gestionarlo de la mejor manera. Eso no quita, eso no quita que haya una persona que lo haga por placer, por fastidiar. Entonces, lo más asertivo es decir, oiga, cumpla las normas de la comunidad y respete el descanso de los vecinos. Bueno, hablando se entiende la gente, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, sacar de dentro, o aquella persona que se te cola, y voy a decir una señora, ¿no? Pero no tiene por qué ser una señora. Aquella persona que se te cola, se te cuela en la cola de una tienda también, ¿no? Pues en un momento dado, hablar educadamente puede servir para no quedarse dentro de ese malestar, ¿no? Es que además, yo creo que eso es lo correcto. O sea, el ceder, el ceder siempre, o sea, esto es lo que decimos de los cambios, ¿no? Es salir de la zona de confort. No, claro, es que se me ha colado, bueno, pues ya se me ha colado, ya está. No, no, da un paso más, porque si hablas bien, le estás dando un correctivo a esa persona. Y como tenemos que vivir en sociedad, lo justo es que las relaciones sean equilibradas. Y también tenemos que tener la capacidad de saber marcar los límites a la gente, los nuestros y los de los demás. Es todo un arte, es todo un arte, es todo un arte de las relaciones humanas. Bien, vamos a hablar de las herramientas que propones en el libro. Has dicho algo también antes, hablas de hacer un espacio en el día a día para aquellas cosas que son positivas, aquellas cosas que nos pueden servir, crear un espacio para lo bueno, para aquello que se demuestra positivo, que es constructivo, que nos ayuda. Creo que es algo que en Oriente, no sé, a lo mejor es una concepción mía, no sé si es la verdad, pero que en Oriente esto lo tienen más por la mano, tienen más tiempo, más momentos en el día a día para este tipo de cosas, meditación, relajación, ejercicio físico, que evidentemente aporta un bienestar. Y que en cambio en Occidente no hemos absorbido aún este hecho, ¿es así? Bueno, yo diría que no es tanto hacer una diferenciación entre Oriente y Occidente. Cierto es que en Oriente es algo cultural, o sea, casi que nacen con ello. Pero tampoco podemos olvidar que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, allí practican el budismo, el hinduismo, la meditación, lo que sea, aquí tenemos también nuestra propia religión. Desde siempre se ha ido a la Iglesia. La Iglesia es un espacio contemplativo y de reflexión. No hace falta ni siquiera ir a misa. O sea, nosotros tenemos también esos recursos a nivel cultural. Lo que pasa es que igual no se ha hecho el mismo uso, igual se ha impuesto de otra manera y ahí diverjan un poquito ambas culturas, culturas de Occidente y de Oriente. Pero aquí tenemos esos recursos. Yo creo que, porque ahora esté tan en boga el tema de Oriente, no quiere decir que tengamos que orientalizarnos. Lo que sí que podemos hacer es tomar, ya que hay esta fluidez de comunicación que nos llega la información a nivel de vértigo, gracias a Internet, aprovechar eso y adaptarlo a lo que nos sea conveniente. Es igual si es de Oriente o si es de Occidente, pero las herramientas están. Es igual como le llamas, le puedes poner un nombre más o menos exótico, pero están. Bueno, háblanos de ellos. ¿Cuáles son los ejercicios básicamente? ¿Qué es aquello que podemos aplicar en el día a día y que nos irá bien para combatir el estrés? Bueno, a ver, depende mucho de la persona y del ritmo que tenga. O sea, hay gente que puede hacer dos horas de meditación al día o media hora de meditación al día y funciona perfectamente. Yo propongo, sobre todo con el tema de los empresarios, como te decía antes, ejercicios que puedas hacer en cinco minutitos. Porque esos cinco minutitos serán una llave que luego podrás hacer en un minuto. Es decir, yo estoy en un momento en que noto que me está subiendo el nivel de estrés, noto esos síntomas de ansiedad, la sudoración de las manos, la palpitación. Digo, un momento, ¿puedo dejarme llevar por esa situación? O sea, ¿se desencadena toda la reacción esta fisiológica y pierdo el control? O bien puedo retomar ese punto de conciencia, cerrar los ojos cinco minutos o un minuto, es que solo hace falta un minuto y retomo el control de la situación. Tan fácil como fijarnos y enfocarnos en nuestra respiración. Es que no hace falta... La respiración. La respiración es básico. Es ese trabajo que hace nuestro cuerpo de forma automática al que no le prestamos ninguna atención y es lo que nos da la vida. Ni más ni menos. O sea, si no respiramos nos morimos. O sea que ese debería ser el primer botón que deberíamos activar ante una situación en la que estamos estresados. Porque aquí hay un tema, Patricia, que me parece que tiene que ver con la respiración, también con la postura corporal. Y es que, dependiendo del estado en el que estemos, la respiración y la postura es una. ¿Podemos hacer al revés, es decir, cambiando la respiración y la postura, cambiar el estado interior? Naturalmente, naturalmente. Y de hecho hay estudios que avalan que nuestra posición corporal puede determinar nuestro pensamiento. Así que, si a ello le sumamos una respiración controlada y un movimiento corporal cómodo y de apertura, nuestra actitud cambia. O sea, cuando hay una situación de estrés, los músculos se tensan, el cuerpo se cierra, se agarrota, la respiración se hace entrecortada, entra menos oxígeno y entamos, se desencadenan toda una serie de situaciones que nos llevan naturalmente al descontrol. Entonces, si somos conscientes, somos conscientes de que eso está sucediendo, que nuestro cerebro no entre en pánico, porque cuando entra en pánico no es el cerebro el que controla, sino que es el cuerpo el que controla. Entonces, lo único que tenemos que hacer es parar un momentito, situación cómoda, espalda recostada, pecho abierto, brazos de forma relajada, piernas en posición cómoda y inspirar como si nos tuviéramos que llenar los pulmones con todo el oxígeno del mundo. Tres, cuatro, cinco respiraciones controladas y nuestro estado emocional cambia, nuestra actitud cambia, nuestro pensamiento cambia. Me estoy imaginando situaciones un poco desafiantes en las que uno tiene que, bueno, no tiene, pero en los que uno aplique esto, es relativamente fácil. O sea, uno puede hacerlo de pie, en un momento dado, a punto de salir a dar una charla, una conferencia, si es algo que le genera un estrés, una situación por el estilo, simplemente tratar de que la postura corporal sea un poco, bueno, también tienes que tener el tiempo, ¿no?, darte ese espacio. Son 30 segundos. Estás en el backstage y tienes que salir al escenario, tienes que dar una conferencia, como dices tú, y son esos 30 segundos que estás antes, que es el momento de más tensión, incluso los grandes conferenciantes y actores y actrices y hasta los humoristas, y la gente que hace monólogos. Todas esas personas necesitan su tiempo antes para preparar su estado mental acorde a lo que van a hacer y calmar esos nervios, porque aunque estés muy acostumbrado a hacer una cosa, siempre hay un momento de esa incertidumbre de qué va a pasar te va a generar un estrés. Cabeza erguida, pecho abierto, respiración profunda y a por ellos valiente, que puedes con ellos. Está demostrado que nuestra actitud corporal define nuestras acciones. Si tu cuerpo está cerrado, encorvado, aumenta el miedo. Aumenta el miedo. De hecho, estás adquiriendo una posición de protección, por lo tanto, no es una posición que induzca a la proactividad. En cambio, pecho abierto, brazos abiertos, hombros relajados y atrás la barbilla, el mentón un poquito levantado y una respiración profunda hace que, a nivel incluso fisiológico, aumenta el nivel de la adrenalina, la serotonina, la dopamina. Todas estas sustancias que nos hacen sentirnos bien y nuestra capacidad de afrontar el riesgo es mucho mayor. Bueno, podemos tomárnoslo como un juego, ¿no? A veces, es decir, bueno, no pierdo nada, es decir, estoy aquí y voy a intentarlo, no sé. A lo mejor la situación de estrés se convierte en una oportunidad de autodescubrimiento, de ir más allá, como decías tú al principio. Efectivamente. Yo incluso propondría ahora mismo, o si quieres, cuando estemos ya, que vayamos a acabar, un ejercicio muy sencillito. Pero vamos, es, quieres relajarte ahora en un minuto y hacerlo, porque es que no requiere más que eso, no requiere más que un minuto. Pues, vamos a hacerlo. Venga. Vamos a hacerlo, venga. Muy bien. ¿Cómo va? Muy sencillo, ¿vale? Propongo, a ver si puede ser que la gente también nos siga. Yo diré una palabra, que será ahora, la palabra clave será ahora, ¿de acuerdo? Cuando yo diga la palabra ahora, empezaré a contar un minuto. No lo contaré, simplemente dejaremos ese espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente cerrar los ojos, descruzar piernas, o sea, piernas sin cruzar, espalda recostada y las manos cómodas, sobre el regazo, en la posición que estemos cómodos. Y vamos, simplemente, a ser conscientes de nuestra respiración, de nuestra inhalación y de nuestra exhalación. Yo no diré nada, simplemente diré ahora, en el momento de empezar, y diré ahora, en el momento de acabar. ¿Te parece? Sí, hay que respirar de alguna manera, solo ser conscientes. Respira, o sea, durante el proceso, que será solo de un minuto, es muy posible que estés pendiente de tu respiración. Pero en algún momento que tu mente se vaya, bueno, por ejemplo, ahora le voy a preguntar esto a Patricia. Ostras, un momento, vuelvo, vuelvo a mi respiración. O los oyentes que estén en casa, vale, empiezo a respirar, ostras, tengo que pensar que tengo que ir a buscar a los niños al colegio. Vale, uf, un momento, vuelvo a mi respiración. Porque puede pasar, ¿eh? Es un hecho, es un hecho. Hasta que consigues que esto fluya, pero, pum, vas retomando, vas retomando. ¿De acuerdo? Vale. Pues venga, vamos a ello. Ahora. Gracias. 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 ¿Qué tal? Pues, relajado, relajado. Sí, sí. No hace falta más que un minuto. Cuando sientes que pierdes el control, que es una situación que dices, puf, un momento, vuelvo, vuelvo. Y yo tomo las riendas de mi estado físico, de mi estado mental. Bueno, es un tema del que, bueno, que tratas también en el libro, que es el tema del estado mental, del ser positivo, ¿verdad? Hacer una limpieza, de una higiene a nivel mental. Alguna cosa, algún truco, alguna técnica que podamos aplicar, aparte de la que estamos hablando, claro. Bueno, yo considero que para ser positivo, lo que no podemos hacer es negar las emociones negativas. Me explico. Las emociones negativas no podemos obviarlas. No podemos decir, vale, estoy pensando que me estoy enfadando mucho y ahora corto y cambio enseguida a buscar la contraria. Ahora, las emociones negativas son necesarias en el momento en que las entendemos como seres racionales que somos, las procesamos y las gestionamos de forma adecuada. O sea, tú puedes sentir ira en un momento, pero una ira de aquella es decir, es que estoy enfadado con todo el mundo y es que al que me cruce por la calle le voy a soltar una fresca. Esa ira, así, tal cual, descontrolada, es negativa. Pero si tú aprovechas esa ira, que parece tan mala, como un motor que te impulsa y que te da fuerza, porque la ira da mucha fuerza, por ejemplo, pero la reconduces hacia algo positivo, esa energía que te da procesada de forma adecuada, puedes hacer algo positivo con ella. Aprovecha esa fuerza para hacer algo positivo, para hacer algo bueno. O sea, no podemos negarlas, no podemos negar que tenemos momentos de ira, no podemos negar que tenemos momentos de tristeza, no podemos negar que tenemos momentos de frustración, porque es natural. O sea, estar feliz no quiere decir estar todo el día como una campanilla, súper maravilloso y todo de color de rosa. La vida tiene muchos colores. Entonces, esas emociones negativas, si entendemos que son necesarias y que podemos pasar por ellas, las aceptamos, lo que decíamos antes de la aceptación, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, es todo un arte, todo un arte esto de... De hecho, estamos hablando de un proceso que, a lo mejor, de hecho, es que para el que estamos aquí, ¿no? Es el autodescubrimiento, el evolucionar, el ser mejores, el ir más allá. Y, bueno, pues el libro está plagado de técnicas de relajación. Hemos hablado solo, pues eso, de un poquito. Hemos tocado brevemente algunos de los puntos en muchas otras cosas. Posturas del cuerpo para el bienestar. El poder de la risa también me ha parecido muy interesante. Bueno, muchísimas cosas. Y, bueno, los tenemos en este libro y también podemos contactar contigo. ¿Cómo contactamos contigo, Patricia? Pues mira, se puede contactar conmigo a través de la página que tenemos de nuestro centro, que con mi compañero nos dedicamos no solo a las artes marciales, como puedes ver, sino nos dedicamos a todo el tema del desarrollo personal. De hecho, estamos desarrollando ahora mismo unos programas que están funcionando muy bien, que es un trabajo innovador que utiliza principios destilados de las artes marciales, combinado con todo este trabajo de gestión emocional, de gestión del estrés, de cambiar el pensamiento. Y lo estamos utilizando en grandes empresas y está funcionando muy bien. Entonces, a través de la página de nuestro centro, Centodojo, www.centodojo.es. ¿Cento con C? Con S de Sevilla. Y, bueno, pues ahí tenemos toda la información para que se nos pueda contactar. Hay todo lo que hacemos, todos los cursos y todo lo que realizamos en el centro, y todo lo que vamos haciendo también a nivel de empresas y los libros que tenemos publicados también. Porque, bueno, pues ya sabes que tengo este libro y tengo el de Reiki del que seguimos hablando. Y, bueno, nosotros estamos en eso, en un proceso de innovación y, sobre todo, de dar las herramientas a las personas para que se puedan sentir mejor, para que entre todos podamos hacer un mundo un poquito mejor. Ya las circunstancias que se están viviendo actualmente son muy duras, pero yo creo que si nos convertimos en elementos de contagio, yo estoy bien, contagio a los de mi entorno cercano y estos contagian a los de su entorno y más allá y más allá. Yo creo que es posible tener un mundo mejor y que está en nuestras manos, está en nuestras manos. Tenemos que empezar por nosotros mismos y seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Gran mensaje. Gracias. Bien, pues hemos hablado de este libro, Técnicas de relajación para momentos difíciles. Hemos hablado con su autora, Patricia Tomoe. Y, nada, pues un abrazo muy grande y esperar poder hablar en otro momento de algún otro tema. Igualmente, Miguel. Muchísimas gracias. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa. laclaveoculta.blogspot.com